Había una receta de manchina de los mandarines con un gran señor rico y poderoso. Era un gran mandarín. El mandarín era grande y gordo, igual que su corazón. En él cabían todos los seres. Su esposa, la mandarina, era muy diferente, pequeña y hermosa, pero en su corazón solo había sitio para ella. El mandarín quería mucho a su esposa y no veía lo pequeño que era su corazón, deslumbrado por su hermosa cara. Todas las tardes paseaba por el huerto que rodeaba el palacio lleno de naranjas y cogía las naranjas más bonitas para amenazar. Una mañana estaba la villa mandarín paseando sola entre los alboles. Cuando yo junto a ella, junto a una tapia, un mendigo que la me llamaba. Pero no era un mendigo, era un mago disfrazado que quería saber si la mandarín era buena o no. Vete de mi jardín, os llamaré al programa de la venta para que te echen. Sí, bella mandarina, tengo sed, llamo de una de tus naranjas. Ni hablar, mis naranjas son muy hermosas y tú solo eres un viejo feo y sucio. Tú tienes muchas y solo te pido una, aunque sea la más pequeña. La mandarina se negó y empezó a llamar a gritos al mandarin. El mendigo se transformó en mago y le dijo... Para que aprendas a ser generosa te convertiré en árbol y darás sabrosos frutos a cuantos pasan por el camino. Tu corazón será más largo y todos te querrán. Y la convirtió en un árbol pequeño lleno de naranjitas. Cuando llegó el mandarín, no encontraba a su esposa, la bella mandarin, y pasó ahora buscándola entre los árboles. Al caer la tarde, cansado y triste, encontró el nuevo árbol, que hace este arbolito entre mis naranjos. Y porque sus naranjas son tan pequeñas, cogió una fruta, la probó y su sabor dulce le recordó a su esposa. Desde entonces, cada tarde paseaba hasta el árbol. Y hizo siempre el palaje de frutas y me le daba una de ellas a las que le llamó... Mandarinas. En honor a su esposa, la bella mandarina, y aunque no los creáis, esto no es un cuento chino.